Pues aquí como que, este, con ese agradecimiento a Dios de todo lo que está pasando, de todo la, el fenómeno tan grande que se suscitó y pues feliz de la vida. ¿Qué es tu celular y de todos los mensajes? Todavía, apenas tengo los celulares, me los acaban de entregar y me da miedo meterle porque tengo cualquier cantidad de cosas en Whatsapp, en las redes, en ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, tengo que estar ordenando mi vida porque, que pues, y está. ¿Cómo te sientes con este fenómeno hasta la canción Mayo Mayito y toda la gente apoyando? Feliz de la vida, feliz de la vida, le doy gracias a Dios de todo eso y del gran apoyo de la gente, del gran cariño, de todo lo que, lo que, lo que me ha sucedido, caray. Y yo creo que siempre con las segundas oportunidades, ¿verdad? Es padrísimo. ¿Cómo fue este reencuentro con la familia? ¿Finalmente sientes esa paz total, Payito? Todavía no, porque todavía andamos así como que por medios, entrevistas, todo ese tipo de cosas. Por fin ya pude ver a mi esposa, por fin ya pude dormir con ella. ¿Ya tú pudiste explicar? Por fin ya. Ahí me ven camino. No creo, pero sí estuvo bastante bueno. ¿Cómo la estás defendiendo? ¿Cómo la estás defendiendo ahora? ¿Cómo la estás defendiendo ahora que le están señalando de alegado fraude, DJ Tokio, por una canción? ¿Cómo estás defendiendo a tu esposa? Creo que eso está mal, porque esa canción creo que le pertenece a Tinta Nazario. La cantaba Yolandita Monge. Entonces, eso lo están viendo los abogados y eso lo están viendo totalmente también la disquera, porque eso, porque eso no, este, no le pertenece a ella. Es la disquera la que está arreglando. Es solo pagar los derechos de autor, ¿verdad, Mayito? Pero creo, creo que yo creo que eso lo están viendo la disquera. No tiene absolutamente nada que le arreglar, ella nada malinterpretó, pero la disquera fue la que me dijo que cantara ese cover. Ah. Entonces, que se arregle con ellos. ¿La disquera sería la que tendría que arreglar entonces la situación directamente? Yo creo que sí, digo, no, independientemente, pues con ella no tiene absolutamente nada que ver. Oye, señor, ¿de pronto creer que la gente se quiere colgar, pues, justo ahora de la fama que ustedes están teniendo para... Claro. Mira, no sé, la verdad no tengo idea de todo lo que está pasando. Acuérdate que es mi segundo día que después de 71 días que no sabía ni qué pasaba con la vida, entonces te les digo cosas que más o menos me han platicado, pero pues son cosas que se arreglan. Mayito, pero el 90% yo creo que son cosas muy buenas. Ay, sí. Bendito, te puedo decir que el 99%. Buenas, señor, por olvidar ese abrazo con ustedes también. Claro, por supuesto, espero que sí, espero verlo y que nos abresemos y que nos digamos cosas y que qué bonito es todo esto, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento increíble tan esperado por todo el pueblo mexicano? Impresionante, o sea, me dejó sin... Ahora sí que me dejó sin palabras porque estaba yo congelado, pero qué bonito es eso, qué bonito que después de que todos nosotros nos sentimos, el amor se dio así, ¿no? ¿Te sentís un poco nervioso quizá por el día de mañana hacer ese ya poder interactuar con Pupu? No, 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 nervioso no, ¿por qué? Digo, yo creo que es una cosa maravillosa que nos hayamos visto en ese momento y pues nervioso no, más bien alegre. Claro. Más bien feliz de que después de 25 años podamos darles un abrazo. Y no ha faltado el hate, ¿qué le dices a las personas que comentaron que gracias a la visita de Pula a la casa tú habrías ganado, pues, como habitante rey? Pues, ¿qué crea lo que crea, no? Gané. 4 millones de pesos se los diste simbólicamente a tu esposa. No, 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 no. Pero sí fue real. No, 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 son de ella. No, 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 simbólicamente nada. Es un regalo de aniversario porque se lo merece por todo lo que hemos pasado, por todo lo que hemos hecho y que por el amor tan grande que le tengo, que le digo gracias por estar a mi lado, pero no, simbólico no, es de ella. Perfecto. No hay que ver, realmente platicábamos con Paula Durante y decía que no se siente parte del team.